Con gran éxito culminó la segunda versión de Desierto Escénico, una muestra del teatro iquiqueño que se expone ante la mirada crítica y entusiasta de los gestores culturales del país. En esta ocasión, actores, directores de teatro y productores, desde Arica a Punta Arenas, pudieron asistir a las funciones que dieron cuenta de casi todo lo que se hace en nuestra ciudad en teatro. La idea es que los programadores vienen durante esta semana a ver todo lo que se está presentando, que es alrededor del 80% de la cartelera iquiqueña actual. Y la gracia es que los programadores, a medida que ellos se sientan conectados con uno u otro trabajo, lo puedan mover en sus propios festivales, sus propias salas o en sus territorios. Ha servido para visibilizar los trabajos escénicos que se están haciendo en el norte, para ir comprendiendo que el teatro chileno no necesariamente se centra en un lugar, porque este país es largo y los territorios hablan mucho y son muy distintos, incluso en el mismo norte. Los programadores pudieron conocer una decena de trabajos locales, los que eventualmente podrían recorrer otras regiones, gracias a esta iniciativa pionera en nuestro país. Creo que el gran aporte que tiene Felipe Díaz en el fondo es hacer el desierto escénico, pero que es un puente entre Iquique con todas las otras regiones del país para poner en realce el teatro local. Creo que de alguna manera una gran ventana que tiene Iquique es Felipe Díaz para decirle al Chile, el teatro que tenemos aquí es este, mírenlo y es valioso. La verdad es que es una de las instancias a las que hay que siempre estar y aprovechar, porque se generan estas redes que son lo más importante hoy día en el trabajo teatral, en el mundo escénico, donde en este momento el trabajo que se ha hecho durante toda la semana nos ha servido para justamente asociarnos, para generar nuevas instancias y para que cada uno representando a sus comunas pueda también llevar nuevas ideas, generar esta circulación que es muy necesaria a nivel país. La ocasión también fue propicia para reconocer a los pioneros del teatro iquiqueño contemporáneo, quienes fueron los profesores e impulsores de notables talentos locales. Me parece bien emocionante porque he tenido la fortuna, la suerte, el privilegio de estar con más de la mitad de los directores que fueron homenajeados hoy. Yo empecé el año 86 con Iván Vera Pinto en el Teatro Expresión, estuve después con Guillermo Ward en el Viola Fénix, cuando fundamos Viola Fénix era un teatro experimental que hacíamos en ese tiempo, nadie lo hacía acá, nos juntábamos en una buhardilla allá en la Escuela Artística. En muchas oportunidades pequeñas me llevaron al veterano a ver teatro y durante mi periodo escolar también estuve muy ligada a lo escénico. Eso me llevó a estudiar diseño teatral en Santiago, en la Escuela de Teatro de la Universidad de Chile, donde actualmente hago clases como profesora en la carrera de diseño teatral. Para el autor de la iniciativa, el reconocimiento a los pioneros del teatro local también sirve al diálogo intergeneracional, que sin duda es un aporte al desarrollo de las artes. Yo creo que estamos en otra etapa de la vida, del mundo, de cómo debemos de pensar y mirar el arte escénico, de cómo debemos de pensar y mirar el teatro, y creo que nos hace bien, nos hace bien conectarnos, nos hace bien mirar y reconocer a esa trayectoria, a esos seres humanos que finalmente lo que hicieron fue lo mismo que estamos haciendo nosotros, y si no fuera por ellos, nosotros tal vez no estaríamos en estos momentos acá haciendo esto lo que estamos haciendo. Desierto Escénico se desarrolló en el Espacio Cultura Lacana en medio de las festividades de Semana Santa.